Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy como veis estoy en la calle. Hoy es sábado por la mañana, muy prontito, hace mucho frío y hoy vamos a hacer un intento de vlog. A ver cómo sale, si os gusta y nada. Ahora de momento he salido sola de casa, pero hemos quedado para desayunar y nada. Y ahora os enseño dónde vamos y qué desayuno. La intención es ir a Barcelona, a Ikea a comprar unas cositas para organización de cocina, que tengo ganas de limpiar lo que es la cocina y quería comprar unos recipientes y eso para guardar los garbanzos, la pasta, todas esas cositas. A ver si encuentro algo para organización, para que me sea más fácil de ordenar la cocina, para que las cosas me ocupen menos sitio. Y hombre, quede bonita la vista también, por qué no. Y nada, seguro que picaremos algo más porque con que hay rebajas, pues nada, miraremos a ver qué es lo que hay. En principio nada. Ahora vamos a ir a esa churrería. Y a ver, nada, yo no voy a comer churros, yo ya os lo digo. No soy de churros, soy de café, pero no de churros. Voy a pedir un bocadillo, un mini y un café con leche. Y nada, de momento ha empezado bien la mañana, os quería grabar con la cámara y se me ha olvidado la tarjeta en casa. Pero nada, menos mal que yo he salido antes que ellos y ahora me la traerán. Pero bueno, tampoco se ve tan mal con el móvil. Pues nada, chicas, os dejo y ahora en un ratito continuamos. Bueno, ahora como veis ya tengo ayudante porque ya me están grabando y esto es lo que llevo hoy. Llevo una pedazo de chaqueta por el frío y mochila para llevar todos los trastos. Y esto sería la ropa de hoy. Y ahora vamos a lo bueno que es desayunar. Venga, nos vemos. Bueno, ahora ya hemos acabado de desayunar y creo que ya es momento de que os presenta mi familia. Por aquí tenemos a Ikram. Hola. Aquí tenemos al patriarca, a Othman. Y aquí tenemos al Sufyan, que es mi cuñado. Y nada, ahora ya es momento de ponernos en marcha y para ir a nuestro destino. Bueno, ya estamos en Ikea. Y no me digáis que nos volveríais locos por una cocina, ¿sí? A ver, ahí. Una cocina con isla. Bueno, no sé, estoy grabando mucho aquí dentro porque hay mucha gente y la verdad que me da un poco de vergüenza. Ahora cuando lleguemos a la parte que nos interesa ya iré grabando algo. La cocina con isla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 50 por 50, no sé. Bueno, yo me llevo lo que pillo y ya está. Bueno, continuamos. Bueno, ya estamos en la parte de las alfombras. Y una vez que no encuentro lo que quiero, pues ya me rayo y me entran ganas de no comprar. Bueno, estamos mirando estas alfombras, esta rosa y esta negra y a ver cuál nos llevamos. Yo creo que la rosa, rosa, muy pink y todo. Bueno, elegimos esta rosa. Antes de finalizar el vlog os enseñaré las cosas que hemos comprado. Música Bueno, acabamos de acabar de Ikea después de un par de horas largas. Porque una, cuando está ahí dentro, no se entera de cuánto tiempo lleva. Y nada, son las tres y media y ahora vamos al centro de Barcelona a comer. O sea que, a comer. Bueno, ahora ya hemos comido. Y nada, después de comer lo que toca es... ¡Ay, que no se enfoca! Ahora lo que toca después de comer es caminar un poquillo. Hemos cambiado un poco de plan y ahora estamos dando un paseo por las ramblas. Ahí está. Estamos en el centro de Barcelona y vamos a caminar un ratillo para bajar la comida. Música 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 Bueno, después de dar un paseo por las ramblas, ahora estamos subiendo al Tibidabo, donde vamos a tener unas vistas de, como ya podéis empezar a ver, de toda Barcelona. Bueno, ya estamos arriba de la parte de... digamos de la parte alta de Barcelona, en el Tibidabo. Y aquí detrás mío tenéis lo que es la catedral. A ver si la veis. ¡Ay! Es preciosa. Estaría bien poder ver la de día. Bueno, bueno, ahora ya está cerrada. Ahí está. Desde aquí podemos ver toda Barcelona. Hace mucho, 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 mucho frío. Eh... Pero nada, merece la pena venir aquí y poder verla. Ahora os enseño un poquito más... A ver si la podéis ver mejor. No sé si apreciáis que hay mucho viento por el árbol. Y nada. Voy en busca de mi familia. Dios no sé dónde se me han perdido. A ver... Ah, por aquí... Que están contemplando... Toda Barcelona... Desde las alturas. Ya sé que soy malísima en los vlogs. Como os he dicho, es mi primer... Bueno, no sé si lo he dicho por aquí. Pero es mi primer que no sé si lo he dicho por Instagram. Es mi primer vlog. Admiro a las... A las vloggers. Porque lo veo bastante difícil. Es un poquito complicado estar... Atenta a lo que tienes que hacer mientras... Eh... Tienes que sacar... O sea, tienes que estar pendiente de lo que haces. Tienes... Que acordarte de que estás grabando. Sacar la cámara. Grabar. Comentar. En algún momento... En algún momento he sacado la cámara, pero no he comentado nada. Pero bueno. Nada, espero que... Que al final me digáis... Que os ha parecido. Queréis que sí, queréis que siga haciendo vlogs. Que no haga vlogs. Ahí está. A ver, que no lo veis. Mi cuñado que se va a hacer una foto. Con toda Barcelona de fondo. Y... Nada. Creo que voy a despedir aquí... El vlog. No sé si lo voy a despedir aquí. O si luego en casa os grabaré... Lo que he comprado de Ikea. Y así podré compartir con todos vosotros. Os dejo con las vistas de Barcelona. A ver... Todo eso sería Barcelona. Bueno, pues nada. Aquí, al final sí, terminamos el vlog aquí. Lo que compré de Ikea ya os haré otro vídeo contando qué es lo que compré y cuánto me costó. Nada, con la compañía de Ikram me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Hananani.